muy buenas noches bueno vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver cómo está el mercado pero interesantísimo no mientras bitcoin rellena la saca el oro la vacía esto ya empieza a cambiar bastante bastante la fiesta 2000 millones a cierre de la noticia evidentemente está siendo más y es una sangría que irá poco a poco poco a poco poco a poco muchísimo brutal excesivo quizás capital pasando de un sitio a otro hace no mucho soñamos con esto y ya está aquí y sin embargo hay gente que le pone pegas evidentemente claro que las grandes élites en manejen y tenga bitcoin y quieran tenerlo y quieran manejarlo y quieren manipularlo y quieran no manipularlo ya veremos pero por lo menos manejarlo tenerlo y quedárselo quitárselo a los pequeños bueno les va a costar porque no va a ser tan fácil sobre todo el problema es que pensamos que la comunidad ahora actual de bitcoin es grande realmente es una comunidad potente pero realmente es pequeñita en comparación con la en el mundo mundial entonces van a poder jugar muy fácilmente quizás con nosotros los que ya estáis ahí lleváis y llevamos aquí ya un tiempo no pero con toda la cantidad de gente nueva que tenga que entrar y que tenga que comprar bitcoin y que tenga que manejar manipular su propio bitcoin ser su propio banco ahí le van a meter mucha 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 caña vale todas las cosas nuevas que veis todas esas noticias nuevas es para la gente no van es para la gente antigua ellos saben que hay un porcentaje de la población que va a estar manejando bitcoin en la sombra que van a estar haciendo la pim pam pum de todo un poco vale ya sabéis a lo que me refiero toda esa normativa todas las cosas que están haciendo es para los nuevos con los antiguos no han podido con nosotros no han podido en años atrás que lo han intentado tirar que han intentado hacer de todo lo que han podido y no han podido se han tenido que unir a la fiesta entonces tú en qué lado quieres estar en la fiesta o en los que van como los borregos que luego cuando bitcoin lo vayan a tirar le dirán compra bitcoin bitcoin es maravilloso porque todavía como podéis ver las noticias son leves todavía no estáis viendo en el telediario cuando se dispare y tire para arriba entonces si saldrá en el telediario y la gente saldrá a comprar bitcoin en ese momento para vender pero de momento ostras una gran cantidad de riqueza está pasando a blockchain porque digo blockchain porque no sólo a bitcoin las altcoins están cogiendo un capital muy muy importante ojo con esto no os lo perdáis porque mientras tenemos a bitcoin de principal tenemos varios satélites súper importantes por ahí que se están moviendo que da gusto vale y hay que aprovechar este mercado hay que exprimirlo como un limón y en los que sois jóvenes de verdad si estáis estudiando si estáis todavía en la universidad aprovechar aprovechar llevar los estudios a donde hay dinero yo sé que que mola sobre todo al principio vivir o estudiar lo que a uno le gusta si estoy de acuerdo pero pero con lo que te gusta si puedes vivir bien pero si no puedes vivir y vas a ser un esclavo del sistema quizás tendrías que darle dos vueltas y hay muchas formas de vivir de lo que te gusta que es un problema es decir entonces al final decía charl franklin que las oportunidades del hombre están limitadas tan sólo por su imaginación y eso es cierto pero hoy en día tenemos un problema gravísimo bill gates en una conferencia que dio dijo que él al dedicarte a ser camarera servir cervezas a llevar pizzas eso no te quita dignidad ninguna para nada ten en cuenta que era eso y ese mismo trabajo para nuestros abuelos era una oportunidad yo he trabajado en un buen día en el buen día de gran vía en su día sacando los cubos de la basura y para mí era una oportunidad cogía dinerito en aquel entonces por ejemplo los levis pues valían mucho valían mucho y yo podía cogerme un vuelo a nueva york traerme la maleta llena de levis y venderlos aquí por cinco mil pesetas cuando a mí me costaban dos mil dos mil dos mil quinientos le ganamos cien por cien me pagaba el viaje ganaba dinerito y tenía dinero para más cosas era un culo inquieto y no pasa nada no pasa absolutamente nada pero ahora parece que os da miedo trabajar pero qué pasa qué coño os pasa espabilar porque si no os van a comer bueno y lo que vais a comer al final va a ser una mierda en serio espabilar de verdad eso de que no ahora los trabajos que nadie quiere hacer los europeos no quiere hacer esos trabajos que están muy mal educados muy muy mal educados en muchos aspectos y es una pena es una pena porque todos esos trabajos que para muchos es quitarle dignidad porque yo visto algún chaval tratar a un camarero que es para meterle un bofetón y dejarlo en el sitio o sea de verdad esa gente es para que tú vas a trabajar no sigas así de verdad en fin vamos a ver cómo está el mercado vamos a ver cómo está el resto está está brutal brutal venga comenzamos bueno pues aquí está las salidas de capital de los etc de oro superan los dos mil millones está sobrevalorada la comparación con bitcoin pues yo creo que no está sobrevalorada la comparación con bitcoin creo que el oro es oro que el vídeo disco el bitcoin a día de hoy lo pasa que hay mucha gente que ha dicho el oro está súper manipulado no se venía para atrás los beneficios están siendo muy pequeñitos y aún no sé que estemos jugando en futuro pues mira voy a ver si le meto una parte de lo que tengo aquí y me lo llevo a bitcoin y yo creo que ni más ni menos es eso están haciendo las primeras pruebas y ostras el de faces world trust de black rock vale ha sido testigo de varias salidas por valor de 423 como a 6 millones de dólares y han sido conscientes de que ese dinero ha entrado en etf de bitcoin con lo cual ostras ojo es importante importantísimo 11 mil millones de dólares desde clase que dio luz verde vale mucho dinero mucho dinero muy bien muy muy bien y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo entonces bueno las salidas de oro no significan entradas para btc efectivamente pero si se ha detectado que efectivamente han pasado de un sitio a otro lo que he dicho es normal que una parte de los capitales una pequeña parte quiera decir vamos a ver si por aquí le sacamos un poquito más de rendimiento total rico ya soy puedo esperar al bien dicho esto plaz yo el bainstein el halving es un hito que genera gran expectación no es expectación lo que genera a mí lo que genera es un fomo brutal ya estamos muy muy cerquita estamos a dos meses del halving fijaros que hace poco nos mató había quedado un año antes de navidad que decíamos todavía quedan cinco o seis meses y ya estamos a dos meses vista no vayamos a cagarla ahora vale ten tu plan previsto que está siendo un ciclo diferente si todos los ciclos son distintos evidentemente iguales no muy parecido al ciclo del 2016-17 bajo mi punto de vista va a tener un pepinazo muy muy importante hasta dónde vamos a llegar no lo sé yo no lo tengo muy muy claro yo tengo mis objetivos y otra cosa es la hasta donde llegue el mercado son dos cosas completamente distintas pero tengo claro mi objetivo en claro tú el tuyo ten claro si ahora mismo bitcoin y es una pregunta que os hago a todos vale y os pediría que me contestase en los en los comentarios si bitcoin en navidad en navidad estuviese en 120 mil euros que harías vale esta es mi pregunta para vosotros y os pido que os toméis unos segundos vale para poner un comentario si bitcoin en navidad estuviese en 120 mil euros que harías espero que lo cumplas bien pónmelo vale pónmelo porque me interesa mucho saber qué es que es vuestra la opinión que tenéis respecto a esto bueno pues esta mañana teníamos un corto hecho y ahora ha caído estaba yendo a su sitio no ha vuelto a rebotar tenemos ya máximos descendentes pero el mínimo no ha sido descendente vale el mínimo aquí se ha quedado un poquito pelado y bueno ahí sigue la operación abierta a colazo al abierto no fiar ya sabéis de momento que hemos hecho la media de 100 que estábamos en 15 minutos la tomamos tocado y bueno hemos testeado ahora parece que la recupera ahora parece la vuelve a perder pero fijaros en una hora vamos a una hora ahí no tengo aquí lo que está pasando mira vamos a hacer una cosa en un momento vamos a poner aquí una emma vale una media móvil exponencial y vamos a configurar la como la suelo tener yo en la gráfica 20 vale el estilo va a ser la naranjita ya sabéis que yo en la gráfica siempre la tengo naranjita un poquito más gordita que se vea vale y aceptar vale fijaros como la emma 20 a lo largo de todo el recorrido ha estado haciéndonos de soporte toda la subida vale el soporte la testeamos en a la bolsa de este artes que aquí ya hemos pasado de la testé un poquito vuelvo a entrar ya la he perdido ya la pierdo bastante más y encima testeo la media de 100 sí qué significa eso que la siguiente vez lo más probable es como mínimo vayamos a la medición otra vez esto es lo que suele pasar no es una garantía de que vaya a pasar por eso yo que he hecho esta mañana vale no pasa nada en el momento que terminemos de configurar de ver que se pierde y demás dos ventas por aquí y la tercera no la dejo la dejo abierta porque posiblemente vaya más abajo evidentemente esta noche si ya la dejaré rondando los 50 mil 700 y ya está simplemente una operación para ganar un poquito de inerito dejo de esta mañana estamos aquí con 14 pavos ya estás con uno pues bueno no pasa nada así que esto es así como si me hubiera saltar el stop y hubiera perdido es que esto es así esa es la realidad del mercado y más en una zona estamos aquí laterales bueno pues a ver si conseguimos que ya os digo hemos visto esta mañana un vídeo que creo que es muy importante que veas si no lo has visto porque se vienen correcciones en bitcoin y creo que hay que tener muy en cuenta el indicador y lo indicador claro que hemos visto esta mañana si no lo has visto te aconsejo que vayas a verlo porque luego ahí no lo había visto pues pues eso bueno vemos la media la ema 20 vamos hemos venido la hemos testeado hemos rebotado le hemos perdido y estamos retesteando esa pérdida vale estamos jugueteando un poquito en la zona puede lanzarse para arriba pues sí sí pues si veo que mal ha sido bueno pues esta noche dejaré un esto por encima de 53 mil 500 más o menos una cosa así o un poquito menos de 53 mil 200 y ya está ahí para ti después la hora que pierdes pierdes que una vez perderemos otra vez ganaremos y al final esto es así simplemente para que veáis cómo funciona la plataforma dentro de poco vamos a tener unos giveaway unos regalos para para los participantes en la plataforma eso es lo que me han archivado vamos a ver si realmente al final nos lo dan yo creo que sí porque de momento todo lo que han estado haciendo en ella ha funcionado y han cumplido así que bueno de momento fantástico yo estoy sinceramente encantado que el link que yo os dejo de la plataforma es un link de referido pero está un 7% extra por el por los ingresos que hacéis en la plataforma no sé si es solamente por el primero o si es por los los siguientes también no tengo muy claro porque porque yo hice uno y no he hecho más entonces no sé si primero confirmáis en comentarios ya sé que ha habido gente que ha hecho varios y sé que estén dando el 7% cada vez que entréis entrar por el link no cada vez que vayas a lograr te sigo cada vez que vayas a hacer un depósito por si acaso aplique el 7% y a mí me dé una parte hombre por dejarme algo ganas por dios bien en fin bueno fijaros que lo que hace algún segundo era un euro y un dólar y pico pues ahora son 583 esto es la volatilidad así va esto así va esperamos que sea un poquito más cuando llegue para abajo bueno bitcoin bitcoin pues eso estaba muriéndolo perfectamente ahí para mxb t bueno pues ahora en el momento haciendo un retroceso que pasa de momento la realidad cuál es que tenemos máximos ascendentes y mínimos ascendentes tenemos que perder que este mínimo claramente al cierre para al decir bueno cuestión pero nuestro una estructura descendente que nos haga decir bien vamos a ver dónde poder entrar en largos nuevamente eso estos futuros vale lo que estamos hablando es futuros ahora mismo en cuanto al spot no se toca eso no se toca acá pues no toques para que tocas y en trading en swing trading de momento no tenemos entrada vale si tienes una entrada en la cual bueno pues este es largo y lleves un tiempo yo no la tocaría de momento no la tocaría en cualquier momento puede un retroceso como hemos visto esta mañana y un retroceso que puede ser importante vale pero de momento si tienes una una abierta por dejarla ahora bien estamos en una zona de resistencia yo que sé cada uno es responsable de lo que haga yo estoy fuera vale ahora mismo no tengo ninguna entrada en largo en swing vale os lo digo solamente estoy jugueteando un poquito con futuros estoy a la espera de ver cuál va a ser el siguiente movimiento porque tras está en mucha presión narcista excesiva puede seguir así por supuesto que sí pero bueno si veo cualquier caída a mí la zona de 50 me gusta la zona que tenemos aquí en 50 50 200 me encanta las zonas evidentemente ya de un poquito más abajo que tenemos en 48 me gusta pero esto es una hora vamos a ponernos aquí en diario vale para que veamos la zona clave para mí ahora mismo está entre los 45 y medio hasta los 48 vale 48 48 y una zona bastante buena vamos a nuestro canal porque pues porque la zona de 44 y medio vale que es esta línea naranja superior que tengo aquí debería de funcionar como un soporte muy muy claro veis que es un soporte semanal sí si no vamos a diario tenemos ya con un poquito más arriba zona de 47 y con un poquito de mecha ya estamos en 48 sé que bueno es una zona un poquito amplia por los mechones que metió aquí y este apoyo que tenemos aquí en la zona de 48 2 más o menos ahora mismo ahí está el mercado muy potente muy fuerte yo juego a cortos vale yo no os aconsejo que lo hagáis porque estoy como una regadera y me soy un culo inquieto y tengo mucho tiempo y ya sabes cuando el diablo no tiene nada que hacer más con moscas con el rabo también todo bueno que queréis que que queréis la lío la lioparda pero bueno de momento resistencia la zona en la que estamos 52 52 y medio soporte claro clarísimo en diario 47 47 una caída 47 es una caída grande no señoras y señores claros 9 y medio por ciento una caída normal y está muy normal y está vale si ya la de 20 nos parecía normal y está pues está más normalidad todavía y entonces bueno sería buena si por supuesto todo lo que tengamos con retrocesos que curen un poquito todos los indicadores joder es muy muy bueno muy positivo vale porque lo que no pagues hoy ya os digo yo que lo pagarás mañana en cualquier momento al bien dicho esto que pasa con el total market un 1.9 estamos a puntito de volver a entrar en ello ha entrado evidentemente hasta los 193 3 y bueno pues retrocede un poquito vamos a ver si es el inicio de un retroceso mayor no lo sé porque hasta que no cierra el día ya sea hasta que la vela no está cerrada carta en la mesa presa si en cuanto a la dominancia hoy baja baja porque donde ha ido la pasta pues hoy ha bajado la dominancia ha bajado la dominancia también en usd y usd c baja la dominancia bitcoin y baja la dominancia en las en las estables o el dinero sale el mercado o el dinero va a sal cois bnb boom bn boom ahí lo tenéis vale estamos diciendo que estaba pendiente de la ruptura está justo en la zona de resistencia esta mañana estaba un poquito arriba de un buen pepinazo sí señor enhorabuena los premiados y esperando que toque el 389 vamos a ver si llega a él estaría bastante bien más o menos en la zona de 390 de momento estamos en una zona intermedia 363 es 365 por el bueno unos pivoteos que tenemos por aquí bien lo importante ahora es consolidar también el movimiento para intentar tener ese empuje hasta los 390 que va a ser muy muy bueno cuanto mejor más lo consolide vea más que vimos que bnb lo hace técnicamente muy bien lo hace perfecto impulso retroceso perfecto impulso retroceso con banderita cojonuda impulso consolidación vale va muy muy bien para un tiro en la parte negativa que tenemos pues bueno tenemos a melos retroceo un 9 con 47 ha tocado otra vez la zona del suelito interior y ha empezado a recuperar un poco esto es para un plazo diferente así que no nos preocupa pdx fiar polis 554 bueno después de esta subidilla que ha tenido por aquí pues ahora que retroceo un poquito tampoco vale nada lo lógico lo lógico es que en la línea de sea donde donde pueda retroceder en la actualidad o inclusive a esta línea de tendencia que tenemos aquí que de momento solamente tiene un punto dos puntos pero dos puntos muy importantes vale muy muy importantes la línea que tengo marcada que es esta zona en la que habéis hecho máximos 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 es una zona una línea súper importante apoyarse ahí para seguir sería muy bueno yo creo que consolidando hasta la línea de tendencia nos daría un punto importante vale para poder romper hacia la zona de 0 65 tenemos más arriba en root también 556 bueno pues de momento le queda un poquito de caída a mi modo de ver boson protocol también está por aquí inyecten tiene jota 4 32 por ciento la baja bueno está en esa zona de resistencia con la que no es capaz no ha hecho todavía un máximo ascendente lo cual poco a poca leche sí que tenemos mínimo otro mínimo que es de un poquito inferior al cierre que el anterior bueno de momento está en la zona en la que yo creo que lo que hará será acumular podemos tener una caída para coger liquidez y luego un rebote vamos a ver cómo el mercado bitcoin cash 385 también bueno está consolidando la ruptura de esta línea bien bien importante que se consolide en los movimientos no deja de ser una zona lateral ascendente vale mínimos que van subiendo máximos que van ahí pidiendo picotitos pero bueno una zona de la lateral en la que se está cogiendo dinerito para coger fuerza para un impulso posterior más potente super defy lubium vr 323 ya poca chicha en la parte positiva y o rn 26 por ciento bet en cartera volando flying que te flying hasta base con justo donde se nos ha quedado vale ahora mismo está ahí ha intentado hacer bueno pinche un poco vale pero justo esa zona de apoyos y apoyos y apoyos pues ahora es una resistencia debe de consolidar el movimiento hay relajar bastante todo el r6 y quizás lo tenga que relajar bastante más de lo que pensamos hasta vale toda esta zona que tenemos aquí 0 3 7 más o menos para que para que veis esta línea de tendencia toque 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 en el r6 vale pues bueno cuando baje que vuelve a tocar esa línea de tendencia igual que aquí hizo esta caída y la tocó bueno si consolida y la va relajando para después hacer una caída al soporte se nos vendría aproximadamente ahí a la línea de tendencia del r6 lo cual nos vendría muy 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 bien cirrus chr bgb para un pepinazo importante vale ahí está a lo loco a lo loco hay de un 15% igual vale más loco casi todavía pero bueno porque más nuevos sobre todo pero bueno fijaros que va a esta puntito de romper los máximos anteriores alfa tecao también un 14% tremendo muy buen pepinazo está metiendo porque además necesita salir de toda esta zona y su objetivo ahora principal a abatir lo tenemos ahí en la zona de los 0 58 bueno vamos a ver si se consigue llegar todavía le queda tiene tiene trabajo para hacer porque desde donde estamos hasta ese punto estamos hablando un 42% todavía se imagina entonces yo creo que esta zona en la que estamos ahora mismo debe de consolidarla para hacer un punto posterior hacia esa zona nor o mi ap tb htr si aco y también está por aquí con un 894 veis está todo el dinero hay mucha confianza del mercado y cuando hay mucha confianza en el mercado que pasa el dinero como hemos visto en la dominancia bitcoin cae el total mar que si sigue subiendo las estables con también caen en dominancia y el dinerito se va a las altcoins y ese es el movimiento importante vale después de todo esto vendrá un pataplón habrá dinero que pierda el de gente que pierda dinero con las altcoins que es lo que suele pasar y dinero vuelve a bitcoin porque hay que miedo las altcoins no y vuelven a bitcoin hasta que se vuelve a recuperar la confianza y bueno esto es un ciclo que se retroalimenta una y otra vez una y otra vez una y otra vez así que bueno luna vez la gente le gusta el estafen pues eso luna subiendo un 7% es que es una locura es una auténtica locura pero bueno trv 628 arpa bnb neo en general muy muy bien el mercado muy potente naka que también tengo giro hace tiempo que no había giro está ahí pesando pesando un poquito el suelo file con 445 bien a ver si rompe la zona de los 6 30 y pico 637 y puede hacer algo más naka que la tenemos en cartera en 47 a por la zona objetivo la tenemos aquí arriba ya le queda poquito el reserre los cortos de bitcoin suben un pelín y cardano con un 4% al alza vamos a terminar viendo viendo cardanito bueno pues rompió la línea de tendencia y sigue hacia el objetivo que es el inicio de la línea de tendencia a los 068 bien 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 en principio muy bien lo importante es que cada uno cuando llegue a esta zona intente romper y consolidar por encima entre las dos líneas que tenemos marcada una consolidación sería perfecta pero claro nunca se cumplen las cosas tal y como las queremos perfectas ren rune también están beneficios los axis también andan por ahí con beneficios un 3% tita 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 tiene una pintita de el pepinazo que va a meter esperemos a acordarlo pero vamos sí sí yo creo que sí bien dicho esto vamos a terminar con bitcoin que de momento la vela de diario bueno me parece que yo que un martillito invertido la vela semanal es una vela muy importante pero ya sabemos que estas velas hasta que cierre domingo pueden acabar sobre todo mañana el mañana es un día importante para ver cómo puede acabar la semana puede acabar con un marchio invertido también vamos a ver no sé esto es todo muy muy relativo de para depender del movimiento sobre todo de mañana y el cierre de hoy súper súper importante si vamos a cuatro horas vemos bueno pues que de esta zona no está siendo muy difícil la zona de 52 mil 352 para mí era una zona clave yo por eso puse la venta de 52 mil 300 y bueno pues ahí estamos acumulando poquito a poquito centavos de dólar a ver si hacemos algo decente así que bueno paciencia paciencia y más paciencia y como digo siempre invertir con mucha paciencia porque esto no va a terminar hasta dentro de mucho tiempo hay gente que está ya diciendo ya ya vamos al máximo histórico ya ya esto ya está cuidado ojalá 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 yo de verdad ojalá estemos ya en el máximo histórico pero es que no hemos llegado al halving y fijaros la que tenemos liada la hemos liado parda y no hemos llegado al halving hay escasez se están comprando más bitcoins de los que se generan anualmente no hay bitcoins y se quiere bitcoin ostras esto todavía tiene lo suyo vale va a tener sus retrocesos pero uff vamos a ver cómo manear el árbol para quitárselo de los pobres a los ricos y es así que es una cuestión clave así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucho que te la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao